Buenos días con todos. Los saluda Luis Molina, alcalde de Miraflores. Con mucho gusto estar presente acá en esta reunión. Por si acaso, estoy presente. ¿Y cómo podría hablar? Que nos vea, ¿no? Que nos vea, ¿puede ser? Ah, nos ve. Buenos días, alcalde. Buenos días, mi gran amigo el embajador de Israel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Qué gusto. Primero, agradecerte acá en privado y público por haber asistido a la Navidad del Mundo. Un significado muy importante de ese evento. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por esa oportunidad de presentar una pequeña muestra de Israel. Pero bien, la gente se viene. Ayer fui en la malecón y yo vi las letras y estuve muy contento. Muy bien, gracias. Es un muy buen gesto y creo que también estamos ya en los días de Hanukkah de nuestro, de nuestra fiesta que está, tiene muchas felitudes con el, con el, con la Navidad. Y por eso es muy importante para nosotros que la gente conoce nuestras festividades también y, sí, podemos celebrar al conjunto en armonía. Es muy, muy importante. Sí, eso es importante. Ahora, por ejemplo, tenemos, durante el Hanukkah y con las preparaciones de Navidad, tenemos ahora delegaciones de Emiratos Árabes Unidos en Israel. Es algo que, si me hubiera dicho hace un año que, sí, vamos a tener delegaciones de los países del Golfo Árabe en Israel, me hubiera dicho, no es posible. Pero sí, estamos en tiempos muy, muy interesantes, ¿no? Y todo lo que sea, embajador, paz, bienvenida, ¿no? Toda la paz. En el mundo necesitamos paz. Exactamente. Entonces, sí, creo que estamos ya esperando al alcalde de San Miguel también y vamos a empezar. ¿Podemos empezar? Ah, sí, déjame... Dejame... Quedar con... Conecta. Tenemos dos, tres días. De dos, dos, tres minutos. Dejame pasar en dos minutos. Ya le mandé un mensaje a... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, estamos empezando en el próximo minuto, ¿ok? ¿Nos escuchan? ¿Aló? ¿Nos oye? ¿Nos escuchan? ¿Sí? 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 Entonces, empezamos, ¿sí? Buenos días. 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 Yo mencioné el tema de los ex-becaros de Mashab. Mashab es la agencia internacional para cooperación internacional del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores. Entonces, esta agencia ya trabaja más de 60 años en temas, en ese tema importante y particularmente en el centro al nombre de Golda Meir, nuestra ex-premier ministra que está en Haifa Israel, que se hace capacitaciones hace muchos años en este tema. También el ministerio y la embajada han trabajado hace años junto con ONGs israelíes y locales aquí en Perú para tratar de enfrentar el problema, el reto de cómo enfrentar la violencia contra la mujer y cómo combatir esa violencia, que es un problema grave, no solo aquí, pero en todo el mundo. Por eso es muy importante para nosotros compartir conocimientos, compartir experiencias que tenemos en Israel para enfrentar esa, es un plaga, es un fenómeno que todos nosotros tenemos que compartir con toda la fuerza. Este año difícil que tuvimos con pandemia ya aún más llamó a la atención nuevamente la necesidad de combatir la violencia, la violencia en las domicilias, como muchos saben aquí y también en otros países en el mundo. Creo que la violencia aumentó durante la pandemia y creo que por eso es un tema bien importante ahora de juntarnos y trabajar juntos para combatir la violencia contra la mujer y ayudar a empoder a mujeres en general. Un otro programa que tenemos ahora y estamos muy contentos y orgullosos de eso es tratar de ayudar a esas iniciativas o mujeres emprendedoras en Perú aquí y ayudarlas en la reactivación económica del país. Es un tema también que vimos como parte de ese combate contra la violencia, ayudar o apoyar a mujeres y ganar más independencia en su trabajo día a día y ayudar a sus emprendimientos, a sus pymes. Y ese es un tema también que la embajada trata de fortalecer con organizaciones y autoridades peruanas aquí. Yo agradezco mucho a esa iniciativa, a señora Ramos, a señora Ziklin Sidikman y a los trabajadores de la embajada que nos ayudaron aquí. Aquí está también señora Dorónica Sánchez Moreno, nuestro primer secretario Jaquín Mandelblom y la señora Kieran Acún también que ayudó en iniciar esos contactos con la organización en la ley. Muchas gracias a todos y mucho éxito en ese encuentro y que sea también un inicio para otros encuentros para enfrentar este problema. Es un tema que nosotros todos tenemos que juntar, no importa mujeres, hombres, es algo que tenemos que enfrentar conjunto, todos. Gracias. Muy buenos días a todos. Estamos ya, esas fueron las palabras de nuestro embajador, el señor Asaf Ichilevich, en este, esta mañana de webinar en el que presentamos el tema Autodefensa, Empoderando tu Fuerza Interior. Quiero darle la bienvenida al señor alcalde de Miraflores, el señor Luis Molina Arles, quien nos va a dirigir unas breves palabras. Buenos días con todos. Excelentísimo y amigo, señor embajador de Israel Asaf Ichilevich, señor Juan José Guevara Bonilla, alcalde y colega de San Miguel, señora Nadia Ramos Serrano, presidenta ejecutiva del Centro de Liderazgo e Innovación para Mujeres de las Américas, señora Yudi Siglin Ponente, quiero expresar mi cordial saludo a todos los participantes de la conferencia virtual autodefensa, empoderando tu fuerza interior. Asimismo, mi especial agradecimiento al embajador de Israel por la organización de esta importante capacitación, así como la señora Yudi Siglin, quien estará a cargo de la conferencia. Mi gobierno municipal promueve el desarrollo de capacidades de nuestros funcionarios y trabajadores para brindar un mejor servicio a la comunidad. Quiero manifestarles que están presentes un grupo de damas de seguridad ciudadana, así como también del grupo de mujeres de fiscalización. Están muy contentos y participan en esta importante conferencia. Estoy seguro que esta conferencia dirigida a mujeres cumplirá con el objetivo de empoderarlas y prevenir la violencia física, emocional y sexual contra las mujeres. Muchas gracias y un abrazo especial para todos ustedes. Muchas gracias, señor Molina. Seguidamente le vamos a dar la palabra al señor alcalde del Distrito de San Miguel, el señor Juan José Guevara, también exbecario de Israel. ¿Dónde está su conexión, parece? Ok. Seguimos entonces con la señorita Nadia Ramos. Ella es la presidenta ejecutiva del Centro de Liderago Innovación para Mujeres de las Américas. También tenemos el gusto de presentarla como una exbecaria del Estado de Israel. Adelante, Nadia. Muchísimas gracias por la presentación, querida Edith. Mis saludos para usted, su excelentísimo señor embajador de Israel, señores alcaldes de Miraflores, San Miguel y señores representantes de ECD. Para mí es un gran honor poder compartir el día de hoy las actividades y políticas públicas que se están llevando a cabo para poder empoderar a las mujeres en el Perú. Un honor poder compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces, sin más preámbulo, a presentar a nuestra expositora, la señora Yeudith Ziklin Zidikman. Ella es fundadora y directora de EDHALEP, que es una organización sin fines de lucro que ha capacitado a más de 80.000 mujeres, niños y miembros de poblaciones vulnerables a través de cursos y talleres, que brindan herramientas para la seguridad personal, autoprotección, resiliencia, libertad de elección y manejo de conflictos. Todo con el fin de empoderarlas y que puedan ellas protegerse en situaciones de riesgo. Sin más preámbulo, con ustedes, Judith Ziklin. Adelante. Buenas. You've invited me to speak about a project that is very close to my heart and that is bringing the work that... Disculpas, un segundo para recomenzar el video. Buenas. Buenas. Mi nombre es Judith Ziklin y estoy encantada de estar acá. Es encantador que el embajador de Perú me haya invitado a hablar de este proyecto que está muy cerca de mi corazón y que está llevando el trabajo que hemos creado en Israel a Latinoamérica, específicamente a Perú. Aún mejor porque no hemos trabajado ahí hasta el momento. Y es esta la razón por la que el primer día que llevamos autodefensa y empoderamiento a Perú estoy muy contenta de estarlo realizando. El programa que se ha llevado a cabo en Israel, nos enfocamos en construir comunidades más seguras. El curso que tenemos como principal y que enseñamos por todo el país a todo tipo de mujeres y niñas se llama Libertad de Decidir. Y su principal meta es que ustedes van a tener muchas opciones, las cuales pueden escoger para mantenerse a salvo en cualquier situación y llevar todas estas soluciones al resolver el problema primero. Hace muchos años el movimiento también empezó y la mayoría de nosotras mujeres estuvimos en esta etapa, donde sí pensamos que era tiempo de hacerlo, lo sabíamos, lo sentíamos y estábamos siendo parte. Pero lo más importante es que estábamos hablando al respecto. Y creo que ese fue el más grande cambio que hemos tenido. Dejar el problema de lado y empezar a hablar de él. ¿Y qué es el problema? El problema es la epidemia de la violencia. Y este sabemos que se ha hecho más difícil durante esta epidemia de coronavirus. Se ha vuelto peor y eso tiene sentido en muchos niveles. Pero no voy a hablar sobre la psicología detrás del virus y la violencia. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres van a experimentar violencia durante su vida. Y eso es una de cada cinco niñas. Y también uno de cada seis niños. Lo que estamos viendo es que la violencia está afectándoles similarmente. Diferentes tipos de violencia. Pero hay variaciones de la misma violencia aún hoy. Y es así que cuando nos preguntamos, ¿esto aplica también a Latinoamérica? Sí. Y veremos que las estadísticas dicen que no es importante el lugar del mundo donde te encuentres, sino que los resultados son muy parecidos. De nuevo, basándonos en la Organización Mundial de la Violencia, la violencia de pareja en América Latina afecta a una de cada tres mujeres de edades entre 15 y 49 años. Estos datos han enseñado que las mujeres que experimentan violencia física o sexual por sus parejas demuestran que la mayoría viene de alguien que es muy cercano a ellas y que está afectando a muy diferentes rasgos a alguien que se encuentra en la calle, que salta, por ejemplo, de un arbusto. Esto se refleja en que mientras esa violencia de un extraño pasa, no es la mayoría de los casos. Y cuando se buscan soluciones al problema, deben incluirse las que lidien con este problema como tal. Entonces, sí, hasta los niveles de violencia que han tenido una baja, estos representados en estos gráficos que presentamos a continuación, se puede ver que en Perú sí hay una menor cantidad de violencia en los casos, pero aún estamos hablando de un 30% de mujeres que han experimentado violencias en sus relaciones de pareja. Y aún cuando estos porcentajes son menores, la violencia sexual dentro de una relación también tiende a la baja, no termina el problema. Podemos hablar del problema por siempre, pero la violencia sexual y entre pareja es enorme. De entre 38 países de renta media baja, se reportan 17 millones de mujeres, las cuales han experimentado algún tipo de violencia sexual. Esto viene de datos de la UNICEF. Y cerca del 50% de estas están relacionadas a niñas. Muchas de las situaciones se relacionan a abusos y violencia. Estoy interesada en no gastar mucho tiempo hablando sobre el problema y quiero que hablemos de la solución. En tiempos donde hablemos sobre cómo llegar a las soluciones que podemos manejar, más recursos, más recursos que estén orientados a atacar el problema. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan más recursos para prevenir y responder a este tipo de violencia sexual, incluyendo las que ha causado la pandemia. Entonces, ¿dónde empezamos? Bueno, empezamos con la educación. Así como un cambio educacional en nuestro sistema, en nuestros niños que están siendo llevados a donde se les permita una seguridad sobre sus cuerpos. Miren el video y díganme qué ven. Vamos a hablar acerca de esto. En este video, en el que podemos ver unos cachorros jugando en el momento, ¿qué ven? ¿Es el papá? ¿Es la mamá jugando? ¿Qué están jugando? ¿Están jugando a pelear? ¿Qué están jugando? Una vez en una conferencia, alguien me dijo, ella les está enseñando acerca de límites. Los está haciendo crecer. Y sí, les dije, eso es perfecto. Y cuando veo ese video, lo amo absolutamente. Es una mamá entendiendo que para que sus niños y niñas sobrevivan en el mundo, ellos tienen que aprender a protegerse a sí mismos. Tienen que aprender acerca de caer, levantarse, seguir. Y todo eso tiene sentido. Ellos tienen que aprender que hay cosas que tienen que hacer, como conseguir su comida. Entonces, es cuando nosotros educamos a los niños. ¿Por qué les mandamos diferentes mensajes? Esta madre no le diría a sus niñas. ¿Por qué no te quedas en el lado y no te ensucias? No te causa ningún daño. No, ellos necesitan decir a todos por igual que si alguien trata de hacerte daño, tienes el derecho a autodefenderte, ser capaz y tener la honestidad. Yo tengo dos perros y no le diría a ninguno de ellos, especialmente a la hembra, que no haga nada de esto. Entonces, aquí es cuando traemos esto de nuevo a la educación, al empoderamiento a través de la autodefensa. Y es aquí cuando llega la importancia de enseñar esto a todos y tener el tiempo para poder hacerlo posible. La respuesta está ahí, dentro de sí mismos. Hablando del cuidado propio, de las herramientas necesarias para defenderte y no perpetuar violencia. Que estos mensajes sean claros. Y cómo vamos a usarlos para mantenernos lo más seguros posibles. El empoderamiento a la autodefensa está basado en cinco principios principales. Los principios son evalúa, ocupa tu voz, escapa, lucha, busca apoyo. Piensa, se trata de utilizar tu cabeza. Lo que es malo por mí, lo que nos asusta. Lo que me puede irritar o ser peligroso para mi vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago si hay alguien que está cerca y me pueda ayudar? O alguien que me quiera hacer daño. Tú sabes, esto es lo que es importante en el momento cuando alguien me intenta llevar por una copa de vino o un café. Y veo que hay un carro sospechoso. ¿Cómo reacciono yo a esta situación? ¿Cómo hago que mi cerebro se envuelva en todo esto y pueda tener una respuesta y que mi voz sea utilizada? Entonces es ahí cuando veo que dejo mis pensamientos a un lado. Y digo, no, esta persona puede que esté intentando hacer algo bueno. Y tal vez si no me siento confortable, después intento respetar eso. Pero necesitas utilizar tu voz. Enseñarle a la gente a parar y a decirles no. Detente. Ese es el momento en el que necesito que alguien se siente cerca de mí y me diga, ¿estás bien? Que decirles para no es acerca únicamente de utilizar una voz que sea peligrosa. Defenderme es una herramienta que es necesaria y necesito sentirme confortable usándola. Porque la palabra no, no es considerada aceptable en muchas culturas para las mujeres. No estoy interesada en ir a una fiesta. ¿A qué te refieres? Vamos. Vamos conmigo. Si sabes decir no, que no estás interesada y que no, no quieres cocinar o que no, no quieres estar, hacer algo ese fin de semana o que estás cansada. Hay formas de ser muy clara y concisa. Y creemos que actualmente practicar tu derecho a decir no es hacerlo más fuerte y es más sencillo que utilizar una gran estrategia y que no tenga, o sea, tener a alguien que no tenga su cabeza ahí. Ellos dicen que sí, que necesitan salir de ahí sin presión, sin presión social. Vamos a detenernos y ir hacia el otro principio, escapa. ¿Cuál es el problema con pelear? ¿Cuál es el problema con decir no? Si la respuesta puede ser pelear. ¿Qué pasa cuando alguien pone límites y la otra parte se pone violenta? Cuando los límites pasan a la parte física y no pueden ser otra más que defender, autodefenderse. ¿Por qué es esto bueno para mí? ¿Cuándo necesito poner límites? Si sé que no estoy cubierta y que necesito responder a todo este tipo de límites que necesitan ser clarificados. Si necesito correr, si necesito escapar, una persona puede correr y no estar en una situación peligrosa, pero si necesitas salir de esa situación, necesitas correr y correr rápido. Y eso es algo que le debemos decir a nuestros niños o como a cualquier otro adulto. Pero el escapar y hacerlo rápido no soluciona solamente el problema, sino es parte de la prevención. No necesito que me lleven lejos. La situación necesita ser clarificada. Necesito que mis palabras, que todo esto sea algo por lo cual sea importante luchar. Y poder irme tan lejos como sea necesario. Ir a un lugar donde vamos a estar bien. Y si no, necesitamos luchar. ¿Por qué? Porque si no, necesitas saber que tienes el derecho a hacerlo. Luchar es acerca de protegerme a mí misma. Y bueno, piensa. Tienes el derecho a estar bien. A compartir tu historia también. Y sabes que la gente no te juzgaría, no tendría problemas con ello. Y esta es una parte necesaria que debe ser enseñada. En cuanto a la persona diciendo su historia. Y el gol, la meta es educarlos a que no haya ningún tipo de prejuicio. Acerca de la persona que está diciendo su historia después de todas estas situaciones. Donde tendemos a recibir la historia y cómo todo esto ha sido tratado. Eso no tiene que pasar. No tiene que pasarle a ninguno. Y esto me da el derecho de vuelta de decirle a la persona que está diciendo la historia. Este es uno de los grandes regalos que se nos ha dado a nuestros cuerpos y a nuestras almas. Es nuestra responsabilidad de protegerlos. Entonces, si es mi cuerpo y mi derecho de protegerlo. Porque mi persona, mis talentos, mis regalos no son. No tengo la responsabilidad de protegerlos al igual que muchos otros. Quiero tomar control sobre eso. Quiero poder protegerlos. Quiero ser. Quiero tener ese respeto. Esta responsabilidad viene cuando las mujeres están siendo afectadas en un mundo como este. Pero no estoy diciendo que somos responsables por perpetrar la violencia. Si no, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la habilidad de poder responder. La habilidad de poder actuar. De usar las herramientas. El entrenamiento. Todos esos conocimientos que nos hacen valiosos. Las habilidades de poder responder. Y de poder finalizar este tipo de violencia. Y cómo termino yo hablando de esto. De este tipo de empoderamiento en Perú. Y cómo esta gran tradición viene de una generación. Veinte años atrás, cuando empezamos el Jalef. Que básicamente significa hacia el corazón. Estamos buscando por una solución para mujeres que quieren aprender artes marciales y autodefenderse. Y esto viene al mundo en muchas y variadas reglas y regulaciones. En cómo poder hacer mejores instructoras. Entonces, esto lo que hace es que nosotras durante los últimos 20 años hemos vuelto esto en una etapa de emprendedurismo. En la cual se han encontrado los mejores profesores y hemos decidido llevarlo a otro lugar. Actualmente, en el 2016 se integraron República Dominicana en un grupo de mujeres. También se integraron otras enseñándoles cómo hacer el entrenamiento. Y cómo empezar a llevar esto a todos los campos. Y esto es cuando sabemos que ha funcionado bien. En el 2020, hace tres años, iniciamos otra iniciativa que se llama ESD Global. Y qué es lo que hemos hecho con esto. Mi nombre es Daniela Lizano y represento el trabajo de ESD Global en América Latina y el Caribe. Soy de Costa Rica, ubicado en América Central. Y actualmente formo parte de una red de 18 mujeres de 8 diferentes países que enseñan autodefensa y empoderamiento en nuestra región. Hace 10 años, en busca de confianza y una mejor sensación de seguridad, me uní a clases de artes marciales y fui una de las pocas mujeres en asistir. Después de unos años comencé a enseñar y estaba interesada en enseñar a mujeres y niñas. Sin embargo, no lograba esa conexión para que las participantes pudieran compartir o se sintieran en un espacio seguro. Me di cuenta de que estaba enseñando solo técnicas físicas. Que era la forma en que los hombres me habían enseñado a defenderme. De por sí, así es como se enseña a defenderse de la violencia de hombres hacia otros hombres. Particularmente en situaciones de peligro con extraños. Comprendiendo esta brecha y desconexión con la realidad que mis amigas y estudiantes estaban experimentando. Busqué más herramientas sobre cómo las mujeres, las niñas y las comunidades marginadas podían defenderse de la violencia perpetrada contra ellas. Y particularmente de personas que conocí. Comencé a enseñar más clases. Muchos de los hombres que habían sido parte de mi comunidad, mis mentores, comenzaron a tratar de disuadirme. Y al final, se alejaron. En el 2017, una activista costarricense de derechos trans en una conferencia sobre género y seguridad, presentó la necesidad de la autodefensa feminista en el mundo y en la región. Ot Muliés, nuestra actual coordinadora de programas de América Latina y el Caribe, estuvo en esta conferencia. Y comenzó a establecer contactos para descubrir qué era la autodefensa feminista. Seis meses después, se capacitó en un programa de instructoras en los Estados Unidos y regresó para enseñar en Costa Rica. Esto fue el comienzo de ESD Global, la organización con la que trabajamos hoy. OTT también comenzó a centrar las bases para organizar la primera capacitación de instructoras en América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en el pasado julio del 2019. En el 2019, una amiga me comentó sobre este primer entrenamiento. Estuve entre las 18 mujeres para capacitarme en dos metodologías de autodefensa y empoderamiento en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Mujeres provenientes de Costa Rica, Nicaragua, México, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana y Ecuador. También participaron las fundadoras de Ni Una Menos en Argentina, Marta Didon, Hanna Gavries, la campeona mundial de boxeo, oficiales de protección regional de la CNUR, activistas de Chile y una rapera de Xtapec, México, con las tasas más altas de femicidio en su país. Todas venimos de diferentes orígenes y diferentes países. Sin embargo, estábamos unidas en la necesidad de aprender las herramientas contra la violencia de género. Herramientas que nos ofrecen más opciones, herramientas que no son restrictivas, herramientas que se basan en nuestro propio autoconocimiento, autoestima y comprensión de nuestros propios contextos y realidades. Y es de Global y su participación en Naciones Unidas. Y entonces aquí es cuando estamos muy orgullosos de haber presentado 150 graduadas de este programa, donde hay mucho trabajo que hacer, muchas personas y personas invitadas. Aquí es donde tengo que agradecerles la invitación a hacer este entrenamiento de personas en diferentes partes del mundo, donde el COVID ha hecho la situación peor, donde trabajamos en grupos y hacemos que todo este programa sea accesible a comunidades que han sido cortadas actualmente de las clases. Estamos intentando crear cursos virtuales y estamos intentando hacer cursos que puedan llevar todo este tipo de clases a otras más, a otro tipo de... Aquí es cuando vamos a tratar sobre otros temas como el derecho a decidir y cómo todas estas responsabilidades son compartidas. Estamos creando programas en línea y como número tres estamos intentando hacer una prevención a la violencia en todas las instituciones, servicios, en otras áreas, escuelas, en compañías, en gobiernos, tanto locales como grandes. Y es cuando necesitamos que se haga una inversión, invertir tanto como si fuera energía u otros temas. El invertir en la prevención de la violencia es algo en lo que esperamos que nos puedan acompañar, algo que podamos hacerlo siendo amigos y creando una comunidad. Este gran y grandioso grupo de mujeres están intentando mantener sus organizaciones y los movimientos a nivel global en muchas áreas. Entonces, aquí es cuando tenemos una idea de cómo fue esto. Muchas gracias. Entonces, estoy aquí en caso de que hayan preguntas. Luis va a traducir para mí. ¿No tenemos preguntas de los participantes? ¿No tenemos preguntas de los participantes? Este, en el chat, puse otros videos que están en español también y no necesitan traducción. Y también incluí el trabajo que está siendo llevado en Chile. Y también me interesa mostrar el trabajo que estamos o podríamos hacer en Perú. Entonces, esperamos las preguntas. Quizás Nadia quiera intercambiar algún tipo de información con Judith sobre el trabajo que se podría realizar en Perú. De repente, ella tiene una mejor... ¿Puede darle a Judith un acercamiento de lo que se trabaja aquí? Muchas gracias, Edith. Muy buenos días, Judith. Soy Nadia. También trabajo con el tema de empoderamiento de mujeres. Entonces, para nosotras, las mujeres peruanas, nos resulta muy importante este tipo de iniciativas para reducir los índices de violencia en Perú, ya que Perú es considerado el quinto país más inseguro para nosotras las mujeres. Y precisamente somos una cultura en que las mujeres han tenido mucho sometimiento. Somos mujeres que muy pocas veces nos defendemos y que siempre estamos esperando que otras personas, otras instituciones nos defiendan. Entonces, para mí me resulta fantástica esta iniciativa, este programa con procesos que llevan ustedes de cómo se puede una mujer lograr un empoderamiento para su seguridad, que es principalmente una de las principales dificultades que tenemos en nuestro país. Me gustó mucho la forma como ustedes vienen trabajando el tema de la resiliencia, el tema de la respuesta, el tema de la prevención. Y yo creo que sí podría funcionar en Perú una iniciativa de esta naturaleza, ya que el trabajo que hemos venido haciendo las organizaciones civiles de mujeres en Perú ha sido más que todo trabajos de prevención, asesoría psicológica, pero ya cuando la violencia se ha ejercido sobre una mujer. Entonces, esto me resulta algo innovador, algo novedoso y algo muy bueno que podría funcionar fantásticamente en Perú. Y bueno, creo que la dificultad es la que vamos a tener o tendríamos sería con las mujeres de comunidades indígenas, quechuas, aymaras y las mujeres amazónicas que viven en una cultura muy distinta a la que vivimos nosotras las mujeres de las zonas urbanas. Pero creo yo que rompiendo esa barrera y viendo otros mecanismos creo que se puede tener un alto impacto. Porque creo yo, Judith, que las mujeres más vulnerables, las mujeres que callan la violencia, son precisamente las mujeres de comunidades rurales y amazónicas. Que siempre ha sido nuestra principal preocupación, pero que nunca hemos podido llegar a ellas por dificultades económicas y otras dificultades que hemos tenido, incluida la comunicación. Porque no todos en Perú hablamos español. Hay una comunidad muy grande de Perú de mujeres vulneradas que hablan el quechua y aymara y otras lenguas. Entonces, se nos es un poco difícil poder acceder. Por ahí va mi intervención. Yo la felicito, Judith. Excelente trabajo. Maravilloso. Va a funcionar. Puede funcionar en Perú. Entonces, quiero... Luis ha estado traducido para mí. Entonces, me gustaría abordar el tema de las personas indígenas y las comunidades tradicionales. Quiero tocar el tema de las personas indígenas y de las comunidades tradicionales. En order to change traditional communities, you need leaders to be willing to support the change. Para poder cambiar este tipo de situaciones en lugares como estos, necesitamos líderes locales. Y esto es una pieza. Inevitablemente, los líderes son normalmente hombres, pero son buenos hombres. Inevitablemente, en muchos casos, los líderes de estos lugares son hombres, pero necesitamos mujeres. Y cuando ellos mismos son los que ponen a estas mujeres en estos roles liderando todo este tipo de procesos, ahí es cuando tenemos el cambio. Entonces, lo que podemos hacer es seguir entrenando a las mujeres y enviándolas a casa para hacer el trabajo apropiado dentro de sus comunidades para que podamos empezar a hacer el cambio. Entonces, lo que podemos hacer en este tipo de caso es entrenar a las mujeres para que vuelvan a sus comunidades y tomen el rol de poder llevar el cambio a cada una y adaptarlo. ¡Juntos! Todavía estamos chequeando las preguntas. Yo quería comentarle a Judith que hay una inquietud de una participante de saber cómo podrían hacer para llevar a cabo en Perú, desarrollar este programa en Perú. Sí, alguien va a tener que traducir esa pregunta. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos implementar el programa en Perú? Sí. Bueno, lo primero es, lo que esperaba es que mientras la COVID nos interesa nos hace, lo que nos va a hacer un training en la Universidad de México a la Universidad de México. Y quiero que haya al menos dos mujeres de Perú. Yo haría más, pero al menos dos. Send nos dos y luego podemos empezar. La idea es que vamos a hacer este entrenamiento en la Universidad para la Paz en Costa Rica y que ustedes por lo menos nos envíen dos mujeres y con esas dos, por lo menos dos, podamos empezar. Fantástico. ¿Y cuánto tiempo duraría esta capacitación, Judith? ¿Cuánto tiempo duraría esta capacitación, Judith? Una semana. Una semana. Una muy, muy intensa, dura, dura, pero una semana. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. I have another question here. Carla Rostock es la representante de la organización LaTED Perú aquí en Lima. Carla Rostock es la representante aquí en Lima. De la organización LaTED. Ella dice, quisiera comentar que las mujeres también vienen con esta cultura desde niñas. I want to say that women also come with this kind of culture from their childhood. Esto es una cadena. ¿Cómo podemos hacer para empoderar a la mujer niña? ¿Cómo podemos hacer para empoderar a la mujer niña? ¿Cómo podemos hacer para empoderar a las mujeres que están en los primeros instantes? Porque la única imagen que tiene es su madre. Porque la única imagen que tiene es su madre. Porque el único modelo que tiene es su madre. Una madre maltratada. Una madre que está siendo una víctima de violencia. Yes. So, so that's why the work has to be done in, I believe in the educational system is the best place for this to happen. And our ultimate goal is to get men and women working together to solve the problem. So when we work with younger children, we use code, we work with women together. Yes, go. Yeah. Creo mucho en la educación y creo mucho en el trabajo conjunto. Acá es donde tenemos también un programa que trabaja con hombres y mujeres en conjunto y en el cual ambos son parte del proceso. And we've had stories of children who've taken courses with us and then gone home and said to their mothers, it's time for us to leave. To make that change. And sometimes we're going to see that what we do to change the young people will ultimately help the older people in their family understand what healthy relationships are. Hemos tenido casos donde personas que han asistido a estos entrenamientos y vuelven a casa dicen, es tiempo de irnos. Y muchos casos han sido personas jóvenes que regresan que han enseñado a sus mayores cuál es el cambio necesario en este tipo de situaciones. So teaching children a man and a woman together who treat each other respectfully and treat each other, you know, with honor and equality is the role model that we're trying to bring into the classroom. So that we raise a smarter, healthier, next generation of children. And hopefully that will help too. Enseñarles a los hombres y mujeres a tratarse con respeto es algo necesario. Es algo que debe ser enseñado y debe ser la parte que está haciendo básicamente importante y necesaria de tratar en este caso. And men need to be educated too. Sí, hombres necesitan ser educados también. Tengo otra pregunta. I have another question. No estoy segura si es compatible con el tema de la violencia a la mujer. Pero mi pregunta es, ¿cómo se podría controlar la violencia infantil? Es decir, las agresiones de los padres a sus hijos. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos controlar la violencia de los padres a sus hijos? Sí, es difícil. Y es va a tomar mucho trabajo. Porque tenemos que enseñar a gente otras formas de solucionar problemas. Y creo que part of what's especial about Empowerment Self-Defense Training... is you really, really work on developing your verbal skills for setting boundaries. And so when I want somebody to respect me, I'm also learning I need to respect them. And the more we teach, the more people learn to talk through the issues. So, oh, sorry. Es muy importante enseñar a poner límites. Y dentro de esto también es importante que todo este tema vaya de la mano en cómo hacer nuestras voces escucharse y oírse a través del proceso. La comunicación. Entonces, esto es parte de lo que necesitamos trabajar desde edades tempranas. A parent needs to be a parent. So, a child can't choose to not take a shower. Right? I need them to take a shower. They have to take a shower. But I can give them options. Un padre o madre necesitan serlo. Y un niño también necesita ser, o niña necesitan serlo. En este sentido es cuando no les puedo enseñar a tomar un baño si yo no lo hago. So, I can say, you have a choice. You can take a shower now on your own or take a shower in five minutes, but I'm going to take you to the shower and make sure that you do it. You know, and so, so educating children, parents also have to learn how to do it in a way that's not violent. And I believe that when you're learning these skills, you figure it out. You start to learn that. Y es en este caso cuando los padres necesitan y madres necesitan enseñarle a sus hijos cómo hacer este tipo de educación no violenta y enseñarles que, les puedo decir, puedes tomar el baño ahora o lo puedes tomar en cinco minutos, pero yo te voy a llevar a hacerlo. Porque hay maneras de comunicar todo este tipo de situaciones y hacerlo de una manera más asertiva. And the last thing is that we, oh, now with the translating, I forgot my thought. Hold on. La última cosa es, un momento se me fue con todo eso de la traducción. We've had women who do the class and realize that their parenting style is just as violent and abusive as their partners. And they too have had to change their, the way they handle their children and the way they handle everybody in the world. And there's some, there's something about this program that teaches you about how to relate to human beings in a respectful way. All human beings. And it benefits everybody. Hay algo cerca de este programa que te enseña a cómo relacionarte con otros seres humanos. Y es acá donde algunas mujeres se han dado cuenta que su forma de interactuar y enseñarles a sus niños y niñas cómo hacer todo este tipo de enseñanza ha sido también violenta. Entonces, y sus interacciones con otras personas. Entonces, es acá cuando el programa te enseña a cómo evitar este tipo de violencia e interactuar o mejorar la interacción con otras personas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tenemos algunas preguntas o algo así en el chat? En nuestro chat no tengo todavía ninguna. Acá tengo una pregunta que entró en nuestro otro canal. ¿Qué palabras claves podrían resumir el programa del JALER? Con relación a la prevención de la violencia contra la mujer. Si tuvieras que resumirlo en palabras claves. Prevención necesita empezar cuando yo realize que no estoy bien. y no pido de como situations equivocarte. No pido de que nuestros problemas testó conventions. Si no, strictamente llegamos a la siguiente manera antes de volverla. Si no, налudó la pregunta mientras que es el problema del proceso. Si no, por decirle el problema del proceso. las herramientas para reconocer, resistir y reportar, entonces no vamos a cambiar esto. Entonces necesitamos atacar estos problemas y básicamente cambiar la parte de la resistencia y de cómo atacamos el problema. Luis, ¿podrías por favor retomar la pregunta que hice anteriormente? ¿Qué palabras podrían resumir el programa que el Jalef desarrolla en el tema de la prevención de violencia contra la mujer? ¿Qué palabras serían las que ella tendría que utilizar? Uh-huh. Judith, which words will you like summarize the program that el Jalef is doing? Or like how will you summarize the whole program in like a few words? Um, wow. Wow. Um. Think, yell, run, fight, tell. Think, yell, run, fight, tell. Think, yell, run, fight, tell. Básicamente evalúa, ocupa tu voz, escapa, lucha y busca apoyo. Evalúa, ocupa tu voz, escapa, lucha y busca tu apoyo. It's as important as teaching our children to swim. Es tan importante como enseñar a nuestros niñas y niños a nadar. Swimming is self-defense against water. Nadar es autodefensa en contra de ahogarse en el agua. Y empoderamiento y autodefensa es la forma de atacar el problema de la forma incorrecta en la que los humanos interactuamos. Bien. 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 A ver, vamos a chequear. Let's see. Let's see. Let's check. Ok. Esas son todas las que tengo. Eh, ok. Eh, si Judith tiene algunas palabras finales de repente para dar por concluido este, este taller. Judith, do you have any... Thank you for inviting me. That works. My pleasure. Thank you for, uh, gracias por, uh, invitarme. Eh, es un placer estar acá. And thank you to the ambassador for making sure that this happened. Gracias al embajador por, eh, asegurar que esto, eh, haya pasado y conectarnos. Listo. Muchísimas gracias en nombre de la Embajada de Israel, eh, por este tiempo tan subtífero que hemos tenido en relación a este tema tan importante que es la violencia contra la mujer. Eh, agradecemos todas estas herramientas que hoy han podido compartir con nosotros, con las organizaciones que están, eh, eh, mirándonos ahora. Y espero que muy pronto podamos seguir, eh, comunicados para, eh, compartir la experiencia de manera presencial. Uh, thank you so much for everything and for the, uh, sharing of all the tools and everything that you have, uh, shared with us today. Uh, we hope that we can, like, connect and, like, share this program, uh, in person soon. Amen. Agradecemos la presencia de todos los, eh, eh, personal de la Municipalidad de Miraflores, así como los, eh, directivos, eh, que sean también, eh, 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 hechos presentes aquí en la, en este webinar de la Municipalidad de San Miguel, la Gerencia de Desarrollo Humano, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, y todas las divisiones de la Municipalidad de Miraflores, y un agradecimiento especial a Nadia Ramos, eh, presidenta del Centro de Liderazgo e Innovación para las Mujeres de América. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y será su otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, Judith. Thank you, gracias.